¿Quién dijo frío, congelados en el noroeste de Estados Unidos bajo cero? La onda gélida ya dejó lamentablemente 21 muertos en los dos estados afectados, donde las temperaturas llegaron a menos 45 grados, nada más imagínense, en Illinois, Wisconsin y Michigan la declaró ya estado de emergencia, escuelas, comercios continúan cerrados, los vuelos evidentemente siguen suspendidos, así también como el servicio postal. Del otro lado del Atlántico, el clima no es nada distinto, en Reino Unido las bajas temperaturas también obligaron a decenas de personas a pasar la noche en sus autos ante el cierre de carreteras. Autoridades declararon alerta amarilla en varias regiones del país, incluyendo Londres. Hoy, hoy es primero de febrero y esta, esta es la gélida imagen del día de Imagen Noticias. Muy buenas tardes, bienvenidos a la segunda emisión de Imagen Noticias, yo soy Irán Hurtado y a nombre de Yuría Sierra, titular de este espacio informativo, los invito para que se queden, nos acompañen en los próximos 60 minutos, donde mis compañeros y yo les vamos a presentar la información más importante hasta este momento. Antes de empezar, me gustaría recordarles mi cuenta en Twitter, ya lo saben, arroba e irá hurtado, y también estamos en Instagram como irán guión bajo hurtado, para que ustedes y yo entremos en comunicación directa a través de las redes sociales. Esto es parte de lo que le tenemos preparado, no se va a tolerar, asegura gobierno capitalino, ante denuncias de secuestro en el metro, llama a víctimas, alzar la voz. Además, no haremos caso a intimidaciones, ¿quién lo afirma? López Obrador, un día después de la amenaza con explosivos en Salamanca. Mientras tanto, aún hay vías bloqueadas por la CENTE, esto en Michoacán, así lo denuncian ferrocarrileros. En información metropolitana, alerta en Chimalhuacán, seis niños desaparecen cada 24 horas. En información del mundo, Juan Guaidó hace llamado a México y a Uruguay, les pide que se coloquen del lado correcto de la historia. Y ya están listos mis compañeros, también con toda la información, empezamos con las damas, ¿les parece? Perfecto. Eso, Adri Treviño, cuéntanos. Muchas gracias, muy buenas tardes, pues este fin de semana se esperan que todos los sistemas frontales estén generando efectos en la República Mexicana, especialmente hacia la porción del noroeste y norte, lo estaremos platicando con mayor detalle y el resto de la República Mexicana con aumento en las temperaturas en el transcurso de las tardes. Me parece muy bien, Adri, mire, tenemos aquí el estilo muy formal, casual y muy esport. Ahí están los tres estilos. Exacto. Y viernes de ya se acabó la semana. Exactamente. A ver, Rodrigo, cuéntanos cómo van estar los dineros en este viernes, quincena, inicio de puente, fin de semana. Pues hay relativa estabilidad, por ejemplo, en el tipo de cambio, estimado Irán, ha perdido un poco el peso frente al dólar, pero por otro lado, mencionar que las remesas que enviaron los mexicanos, principalmente de Estados Unidos a México, alcanzaron niveles récord a pesar de las discusiones del muro y toda esta historia, pues finalmente más de 33 mil millones de dólares en un retrito, te cuento más. Me parece perfecto, Rodrigo. Y ahora vamos a pasar a los deportes con el señor Pablo Carrillo. ¿Cómo estás, Pablo? Qué dirán, compañeros, buenas tardes. Muy bien, fin de semana del Super Bowl 53. Hagan sus apuestas, favorito, los patriotas sobre los Rams, sobre los carneros de Los Ángeles y por otra parte, nutria jornada del fútbol mexicano, contrataciones, en fin. Tenemos mucha información en este viernes. Mucha información y bueno, ya que Super Bowl se va a armar la carnita asada o no, Oscar Madrazo. Bueno, pues en Ciudad de México no hacen esos fríos, pero yo también pasé la noche en el coche en cuanto vi el alcoholímetro. Aquí me quedo y me duermo. Así es que pasé la noche en el coche, pero ayer era jueves. No, en el showbiz vamos a tener, bueno, pues sí, todos los preparativos del Super Bowl, no me estoy metiendo en la cancha de mi vecino, pero es porque el medio tiempo que va a estar increíble con Maroon 5, también van a hacer los premios Goya, lo mejor del cine en España. Y ahora sí ya les tengo imágenes de la nueva película de Pedro Almodóvar protagonizada por Penélope Cruz y Antonio Banderas. Pues ahí está, me parece perfecto con los detalles de esto, no con la noche que pasó Oscar en su coche por el alcoholímetro, pero sí con los de la información. Empezamos aquí la segunda emisión de Imagen Noticias. Y, por favor, no con la noche que se En casos de plagio en el Metro, la PGJ reveló que las denuncias fueron desechadas o de plano reclasificadas como robo por agentes del Ministerio Público. Imagínense, la procuradora Ernestina Godoy aseguró que serán revisadas y se va a sancionar a los funcionarios que desestimaron los de auxilio. Por su parte, la jefa de gobierno también informó que habrá células estratégicas afuera de las estaciones del metro Coyoacán, Miscuac, Tacubaya y La Guam Iztapalapa. Detalló que serán conformadas por mujeres policías y también del Ministerio Público y su objetivo será incentivar así la denuncia y atender a las víctimas de violencia. Pues por eso decían que no tenían ninguna denuncia. Aunque fuera un solo caso, en esta ciudad tiene que haber cero tolerancia al abuso y a la violencia de género. Esto no se va a tolerar, que no lo vamos a dejar pasar, que no va a haber impunidad. Y bueno, mientras tanto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México también llama a denunciar cualquier anomalía en las instalaciones del metro. Les platico, aseguró que se ha dado seguimiento a los casos de intento de secuestro difundidos a través de las redes sociales. El titular de la dependencia, Jesús Horta, también pidió a las víctimas pues alzar la voz para fortalecer la seguridad de más mujeres. Y evidentemente, ante la falta de atención por parte de las autoridades, mujeres víctimas de intento de secuestro prefieren denunciar en redes sociales que en el Ministerio Público. Esta es la información. La verdad no es algo nuevo y me parece que no han tomado las medidas necesarias. De hecho, hace un par de... Bueno, casi un año yo sufrí un ataque y la verdad las autoridades no nos ayudaron. A pesar de que teníamos al agresor, lo dejaron libre. Entonces, pues, realmente estoy muy decepcionada. Creo que eso siempre ha pasado, nada más que ahorita se manifestó más porque no sé si fue por AMLO, lo de la gasolina, de que estaban prefiriendo más la gasolina que el feminicidio, pero pues aún así siempre se ha dado esto, ¿no? La violencia contra las mujeres no es una falsa alarma, aseguraron usuarias del META. Y sobre las denuncias, consideran no son tratadas como se debiera. Si las denunciamos, lo que pasa es que dicen ay, pues es algo que siempre se da. Señorita, este, si ya sabe cómo son, ¿para qué se dicen así? Son los comentarios que siempre nos hacen o que siempre hemos escuchado. Lamentablemente. Sí denuncian. O sea, a mí también me ha tocado casos aquí en el metro, en el metrobús, y realmente es por la falta de las autoridades que realmente no llegan a seguir con esto, ¿no? Por eso, no dejan de hacer un llamado entre mujeres para estar más seguras. Cásen la voz, ¿no? Si hay alguien que no las escucha, entre nosotras mismas, nos podemos apoyar, comunicación, más que nada. Realmente, ahora sí que ya tienes que estarte cuidando de todas. Hasta ahorita, por ejemplo, el hecho de que se acercaran la silla da pendiente. Entonces, sí como que, bueno, o sea, hay que estar al pendiente igual cuando veas algo raro y pues ayudar en lo que se pueda. Con imágenes de Julio César Montes para Imagen, Abraham Nowa. Pues es lamentable que estas víctimas pues quieran acudir a Facebook o a las redes sociales a levantar una denuncia que a las propias autoridades porque es ahí donde su denuncia pues tiene más voz y más eco entre la sociedad. Acude a remana de víctimas de intento de violación a la Secretaría de Movilidad. Esto para pedir la creación de una línea directa de denuncias en estos casos. Dan asegura que en el caso de su hermana, quien fue atacada en las inmediaciones del Metro Miscuac, no han podido realizar la denuncia formal y luego dicen por qué no van a hacer estas denuncias. Dice que no habían sido contactadas por el gobierno hasta ahora. Me citaron para una reunión junto con la directora del Metro, el director de Smovi y del Instituto de Mujeres acerca de lo del tema que hemos estado denunciando y que nos den un lugar puntual donde denunciar ya que nuestras denuncias les están cambiando la tipificación. Y en el otro lado de la moneda, en medio de esta ola de denuncias, en Hidalgo, una joven fingió su secuestro. Esto para ser popular en Facebook. ¡Muy, me estás siguiendo! ¡No! ¡No, no, no! ¡Muy, me estás siguiendo! Y por lo que está viendo en su pantalla es la transmisión en vivo en la que Leslie Lira aseguró ser perseguida. Minuto después, en su perfil de Facebook fueron publicadas fotografías donde aparece presuntamente inconsciente. Las imágenes fueron acompañadas por textos como Búsquenme y pronto sabrán de ella hasta nuevo aviso que el juego comience. El caso, evidentemente, pues alarmó a internautas, autoridades y también a la familia de la propia joven. Tras esto, se filtró una conversación en la que Leslie, esta jovencita, y su novio se burlaban de las reacciones. Un primo de la joven se deslindó por completo de la broma tras informar que ya había sido localizada y se encontraba bien. Dijo que no fue intención mal informar y que como los demás creyó que era de gravedad. Vamos a darle un giro a la información, un giro de 180 grados, vamos a pasar a otros temas. Juan Guaidó envía carta a gobiernos de México y también de Uruguay tras el llamado que ambos hicieron para una conferencia internacional sobre Venezuela. En una carta, Guaidó garantizó que en las instituciones legítimas y el pueblo de Venezuela no participarán en conversaciones que tengan como objetivo mantener a violadores de derechos humanos. Precisó también que esta postura es respaldada por la mayoría de los países del mundo. También les hace una invitación a que participen como mediadores ante el gobierno de Nicolás Maduro y los llama a que se coloquen del lado correcto de la historia. Eso Venezuela. Mientras tanto, en Estados Unidos, el vicepresidente Mike Pence asegura que Venezuela será libre. Esto previo a su encuentro con exiliados venezolanos en la Florida. La agencia EFE reporta que el principal asesor de seguridad de Donald Trump recomendó a Nicolás Maduro un retiro agradable o de lo contrario podría terminar en la cárcel de Guantámaro. Mientras que en La Habana, los presidentes de Cuba y Bolivia reiteraron su apoyo a Maduro como presidente de Venezuela. mañana será la segunda marcha pacífica convocada precisamente por Juan Guaidó. El llamado de la oposición es para que en todo el mundo salgan a pedir elecciones libres y un gobierno de transición. Además, respaldar el apoyo de la Unión Europea a su movimiento. En otros temas, la esposa de Joaquín, Chapo Guzmán, ya tiene redes sociales, así es, las cuentas en Instagram y Twitter, arroba TheRealAlma Coronel, pertenecen, Emma Coronel, perdón, pertenecen a la verdadera Emma Coronel. En ellas, comparte fotos de su día a día, denuncia cuentas apócrifas e incluso agradeció al equipo legal de Joaquín Guzmán su excelente trabajo en estos largos meses. Y también les dedicó un gracias siempre. Así, las cuentas sociales de Emma Coronel, la esposa de Joaquín, el Chapo Guzmán. ¡Wow! ¡Sí! ¡Qué imágenes! Así enfrenta la ola de frío decenas, decenas de personas allá en Estados Unidos, como lo informé. Varios estados han enfrentado temperaturas casi de 45 grados bajo cero y así lucen las cataratas del Niágara. Vean nada más. A pesar de que poco a poco sube la temperatura, algunos estados como Chicago aún están en alerta. Hay riesgo de inundaciones por la nieve pues que empieza evidentemente a derretirse. En más información del mundo, Donald Trump reiteró la necesidad de construir el muro en la frontera. No quita el dedo de renglón a este señor. acompañado por funcionarios de su gobierno como la Secretaría de Seguridad Nacional aseguró que los demócratas están haciendo mal su trabajo al negarle el presupuesto para la construcción del muro. Incluso pues no descartó la posibilidad de declarar una emergencia nacional ante esta negativa. Y continuamos en Estados Unidos allá suspende el tratado de fuerzas nucleares con Rusia porque asegura que el país asiático no ha cumplido con los términos del acuerdo. Este tratado se firmó allá por 1987 con la intención de eliminar armamento nuclear con alcance de hasta 5500 kilómetros. Y mientras tanto dejamos Rusia y ahora nos regresamos a Argentina. Alerta por aumento de feminicidios. Durante enero se registraron 22, lo que representa un incremento del 10% con respecto al mismo periodo del año pasado. La última víctima fue una odontóloga de 47 años de edad. Según autoridades, solo el 16% de las mujeres víctimas del asesinato levantaron una denuncia previa por acoso. Esto allá en Argentina. Oigan, ya es viernes, viernes de recapitulario, momento de hacer un resumen de la información viral e internacional más importante de esta semana. ¿Qué nos encanta? En Chicago, ante la fuerte ola de frío casota, Estados Unidos, un hombre pagó las habitaciones de hotel de 70 personas sin hogar que fueron retiradas del centro de la ciudad y a las autoridades les habían decomisado decenas de tanques de propano, dejándolos así sin ninguna fuente de calor. Y este hombre pagó 70 habitaciones de hotel a estos indigentes. Ahora, ¿qué nos gusta en Tailandia? Atleta adopta a un cachorro en plena maratón. La joven corría cuando vio al perrito deambulando. Lo cargó y corrió con él en sus brazos. Un testigo que grababa la carrera captó la tierna escena y según medios locales, la mujer nombró a su nuevo mejor amigo como Chongwen, igual que este maratón. Y ahora, ¿qué nos sorprende en Turquía? Vean nada más estas imágenes. Un dron captó estas peculiares, peculiares imágenes de 580 castillos abandonados. Se trata de un proyecto que quedó paralizado por problemas financieros. Cada una de estas lujosas residencias costaría en cerca de 500 mil dólares y ahora sí están abandonados. Y de película, ¿qué nos impacta? Este aparatoso accidente en una autopista de Estados Unidos en el que se vieron involucrados varios vehículos. El impacto causó una gran explosión. Por increíble que parezca y aunque no me lo crean, ninguna, ninguna persona perdió la vida afortunadamente en este accidente. Ahí está el recapitulario de este fin de semana. Hacemos una pausa, no se vayan al volver, no caeremos en provocaciones. ¿Quién la firma? López Obrador. Todos los detalles de regreso de la pausa. Vamos a la tarde con 20 minutos. Qué bueno que continúen con nosotros, están comiendo que tengan un excelente provecho. Yo soy Irán Hurtado, continuamos con la información, no vamos a caer en provocaciones, así lo aseguró Andrés Manuel López Obrador. Esto luego del hallazgo de un artefacto explosivo en la refinería de Salamanca y una manta donde le exigen frenar su plan contra el huachicoleo. En su conferencia mañanera insistió que no van a reforzar su seguridad y también reconoció que Guanajuato es un estado que le preocupa. No vamos a hacer caso a ningún acto de intimidación. Tenemos nuestra conciencia tranquila. El que lucha por la justicia no tiene nada que temer. Imagínense cómo voy a gobernar si no tengo comunicación con la gente. Así la mañanera de Andrés Manuel López Obrador. Mientras tanto en Guanajuato mantienen vigilancia en los accesos en mediaciones de la refinería precisamente de Salamanca. Luis Negrete, tú nos tienes todo el reporte. Vamos contigo. Buenas tardes. ¿Qué tal Irán? Muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto para informarte que a un día de que se registró esta amenaza de bomba en el exterior de la refinería Ingeniero Antonio M. Amor en el municipio de Salamanca priva la calma. No se ve presencia en grandes cantidades de elementos del Ejército Mexicano y de la Policía Federal salvo los que se encuentran destacamentados de forma permanente mismos que vigilan los accesos y las inmediaciones de esta planta. Hasta este momento no hay mayores detalles de las investigaciones salvo lo que se dio a conocer la tarde de ayer de que efectivamente se trataba de artefactos explosivos los que se encontraron al interior de esta camioneta los cuales fueron desarticulados y posteriormente destruidos bajo los protocolos de seguridad de la Secretaría de la Defensa Nacional. Nosotros permanecemos en el municipio por la información que pudiera surgir en las próximas horas. Hasta aquí mi reporte regreso contigo al estudio muy buenas tardes. Gracias Luis pues sí estaremos muy al pendiente de todo lo que ocurra ya en Guanajuato. Mientras tanto estas son las imágenes de los especialistas en explosivos que trasladaron ese artefacto a una mina ubicada a 20 minutos de Salamanca. Ahí los militares lo desarticularon y posteriormente lo destruyeron. Estos cilindros de color blanco son los materiales que se detonan. Se le conoce como Emulex 1 una emulsión muy utilizada en explosiones de minas y canteras. La Sedena asegura que como estaban puestos los explosivos en la camioneta no representaba peligro de explosión. Ya que estamos hablando de estos temas de 13 mil 560 denuncias por huachicoleo solo 42 sentenciados en el último año informó Pemex. Precisó que todas fueron presentadas ante la Procuraduría General de la República por delitos del mercado ilícito de combustibles. Detalló que en 2016 y 2019 5 mil 429 personas han sido detenidas por este delito pero solo el 11% fueron sentenciadas. También agregó que en el mismo lapso se presentaron 695 denuncias por robo de autotanque. Vamos a continuar con este viaje por la información de la República Mexicana. Ahora llegamos a Michoacán. Allá denuncian ferrocarrileros que siguen bloqueadas vías en Páscuaro, en Calzónzin y también en Yurecuaro. Mientras se liberaron las vías en Lázaro Cárdenas, en Nueva Italia, Marabatío y La Piedad. Aseguran que pese al anuncio de la CENTE se mantienen afectaciones a 324 trenes y 2.8 millones de toneladas de mercancía. Ferromex afirma por su parte que la liberación de las vías férreas no fue total. Advierte que no hay seguridad para operar y que mientras algunos puntos permanezcan bloqueados es inservible renovar los trabajos. Y bueno, esto es precisamente lo que está ocurriendo en los municipios bloqueados allá en Michoacán. Profesores de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Pátzcuaro retomaron el bloqueo de las vías férreas tras liberarlas momentáneamente cuando hizo el anuncio su dirigente Víctor Manuel Zabala Hurtado. En esta región, los docentes son los más reunientes a abandonar sus acciones junto a la región de Yurécuaro donde tampoco cumplieron con el compromiso hecho por la dirigencia de la Coordinadora. Los docentes aseguran no tienen confianza en que las autoridades esta vez sí descumplan las peticiones. Por ello, la renuencia a dejar libre las vías de comunicación del ferrocarril. El año pasado sucedió lo mismo nos hicieron promesas nos hicieron que distensáramos nos hicieron que nos quitáramos de las vías con la promesa de que se daría seguimiento a cada uno de los problemas que planteamos cuestión que no resultó así no resultó así y bueno es por eso la desconfianza en este momento de varios compañeros y en varias regiones. Uruapan es otro de los municipios donde la vía del ferrocarril continúa cerrada los profesores no atendieron la instrucción hasta conocer resultados de la mesa de diálogo tripartita instalada en la Ciudad de México entre la CENTE Gobierno Estatal y la Federación. La mayoría de las regiones que estamos ahorita sobre las vías hicimos una consulta a nuestras bases no se nos hace pertinente liberar las vías cuando sabemos que en otras ocasiones se nos ha pedido que nos retiremos y después de que nos retiramos solamente se nos dan fechas de mesas para continuar con la negociación pero ya no se cumple. Los docentes ven normal las diferencias al interior de la CENTE el no coincidir con la decisión fijada por la dirigencia estatal no les causa conflicto. Todas las organizaciones políticas sobre todo las que luchamos por defender nuestros derechos o por causas justas pues es natural que se den algunas contradicciones sería una sería ilógico comentar que no hay contradicciones pero estas contradicciones se resuelven al seno al interior de la misma organización en este caso la sección 18. Se espera que este viernes los docentes bajen la información a las bases quienes decidirán el rumbo a seguir en este conflicto que inició desde el 14 de enero para imagen Miguel García Velásquez y bueno mientras la CENTE bloquea vías férreas el sindicato de maestros pues marcha ante la falta de pagos alrededor de mil profesores protestaron para exigir al gobierno estatal pago de bonos y primas vacacionales basificación de plazas por contrato y pago de quincenas en tiempo y forma por su parte el senado convoca reunión extraordinaria para discutir así el dictamen de la guardia nacional asistirán los secretarios de marina defensa y seguridad y protección ciudadana en ella analizarán la minuta con proyecto de decreto que reforma adiciona y deroga diversas disposiciones de la constitución antes de la pausa adiós adiós a los seguidores y likes falsos en redes sociales vean les platico la fiscalía de nueva york prohibió su venta pues son actividades dirigidas a engañar a las audiencias además en algunos casos son producto del robo de identidad de usuarios reales la decisión surgió a raíz de una investigación a la empresa de Bumi que vendía likes así es y seguidores de cuentas operadas por bots esta es la realidad en la que estamos viviendo en la que la gente pues compra seguidores y también likes hacemos una pausa al regresar seis niños desaparecen cada 24 horas allá en Chimalhuacán en el estado de México le tendremos todos los detalles no se vayan dos de la tarde con 30 minutos ya estamos precisamente a la mitad de este programa y es momento de hacer un resumen de la información no se va a tolerar asegura gobierno capitalino ante denuncias de secuestro en el metro llama a víctimas alzar la voz no se va a tolerar la voz la voz la firma López Obrador un día después de la amenaza con explosivos en Sanamanca en más información nacional aún hay vías bloqueadas por la CENTE esto en Michoacán denuncian ferrocarrileros crece 10 por ciento envío de remesas a méxico toda la información en unos momentos y alerta alerta en chimalhuacán seis niños desaparecen cada 24 horas en los espectáculos maroon 5 en cuenta regresiva ya para el show de medio tiempo en el super bowl e inicia la jornada 5 del fútbol mexicano le daremos fecha y llora de todos los partidos ahí está el resumen de la información la información que deben conocer a la hora de la comida mientras tanto caravana migrante llega a san luis potosí esto a bordo de plataformas de trailers autos o caminando ya de plano así ingresaron a las instalaciones de la feria nacional potosina donde van a descansar y les darán alimentos según autoridades alrededor de 400 migrantes están enfermos de gripe todos fiebre o problemas estomacales brigadas médicas los van a atender esta opción fue la más práctica y rápida en donde se pudieron instalar los servicios médicos es un lugar cerrado con piso de pavimento cocina y está pegado a todas las instrucciones 80 por ciento de migrantes que solicitan asilo en eeuu pues son de planos rechazados tras llegar en caravanas la mayoría por regresa a méxico donde comienzan una nueva vida estas mujeres forman parte de esta estadística y esta es su historia mi nombre es grey elizabeth pere reyes tengo 23 años y soy hondureña grey cumple ya tres meses en la ciudad de méxico su objetivo era llegar a eeuu pero sus planes cambiaron viajaba con su hija de tres años y un embarazo de siete meses su hija mayor de seis años se quedó en honduras una caravana migrante que salió el 14 de octubre los doctores así un caminaba me dijeron que ya no podía seguir caminando que la bebé estaba a punto de que se quería asfixiar adentro en el estómago me llamo sandra isabel cabrera tengo 23 años y soy de honduras es algo muy duro saber de que dejas a tu familia no la volverás a no sabes cuánto tiempo aparte del camino se sufre mucho a sandra su instinto la llevó a quedarse en la ciudad de méxico alguien en la caravana me iba siguiendo tengo entendido que esa persona estaba también como me iba a apoyar y le hablé para que me siguiera que me diera su apoyo que me había ofrecido ambas jóvenes se conocieron al recibir el apoyo de las banders un colectivo feminista que acudió al estadio palillo martínez cuando fue habilitado por primera vez como albergue en noviembre de 2018 hubo gente de honduras que me decía esa gente está esperando que nazca su bebé me dice para quitársela y empezaron entonces yo sentía miedo estando todavía aquí pero no fue así ellos se han portado bien conmigo sandra atiende un local de venta de palomitas espera poder traer pronto a su hijo de ocho años pues al principio como te comento era algo difícil para mí pero a medida están pasando los días me estoy como un poquito adaptando la preocupación de gray es obtener el permiso para que pueda registrar a su hija que nació en el hospital materno infantil de la magdalena contreras ahorita yo estoy trabajando en un proyecto de hacer tamales para vender bueno las personas que han hecho los pedidos y están pidiendo tamales están encantados dicen que le gusta que son ricos ambas han visto cambiar sus vidas en la capital mexicana la verdad méxico lo veo mucho mejor lo veo mucho mejor mis hijas van bien mi bebé que acaba de nacer ella va bien está tranquilita mi otra hija cuando vine aquí solo vine como a la semana menos que la semana la pusieron a la escuela con imágenes de julio césar montes para imagen abraham nava vámonos al otro lado del estudio con mi compañero rodrigo pacheco que nos tiene información de los dineros rodrigo vamos contigo así decirán mucha información y amigos les cuento que el año pasado los envíos de dinero de los mexicanos viviendo principalmente en eeuu alcanzaron un nivel récord de 33 mil 480 millones de dólares lo que significó un 10% más que en 2017 en promedio cada envío fue de 322 dólares lo que significó un crecimiento de 4% la economía de los eeuu está yendo bien va creciendo con mucha fuerza y eso en parte beneficia a los mexicanos que trabajan allá el asunto obviamente no es para sentirse orgullosos ya que se trata de mexicanos que no encontraron las condiciones para utilizar su potencial productivo en méxico imagínate la riqueza irán que generarían desde nuestro país el monto es tres veces más por ejemplo que las ganancias que tuvo el año pasado amazon o con ellos se podrían construir casi cuatro refinerías de ese tamaño es el aporte de estos mexicanos que viven sobre todo en la unión americana por otro lado el contagio de paros continúa en matamoros luego de que los trabajadores de una firma de lácteos y otra embotelladora de agua hicieran un paro exigiendo un aumento del 20% y pidiendo un bono de 32 mil pesos hay que decir que es paro porque legalmente no puede ser una huelga estas las tienen que declarar la Secretaría del Trabajo bueno la Junta de Conciliación y Arbitraje Local entonces pues se trata simplemente de un paro pero ahí está este riesgo por otro lado el Centro Nacional de Control de Energía el SENACE decidió cancelar la subasta eléctrica de largo plazo de San Luis Potosí inicialmente el 3 de diciembre había decidido suspenderla para hacer más averiguaciones y ante ello justo ayer el Consejo Coordinador Empresarial emitió un comunicado en el que pedía que no se cancelaran las subastas ya que calcula que significarían 200 mil nuevos empleos y 57 mil 800 millones de dólares de inversión de acuerdo al Consejo Coordinador en los últimos dos años las subastas habían permitido vender energía limpia a la CFE y además habían generado inversiones es así tangibles y contantes de 8 mil 700 millones de dólares el problema es que CFE no tendrá suficiente dinero para invertir y por lo tanto no se invertirá en infraestructura necesaria además de que esto pone en riesgo el cumplir con los objetivos de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que tiene México dentro del Acuerdo de París por otro lado y en otros temas hoy temprano el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador presentó el programa Sembrando Vida que implica que el ejército producirá 266 millones de árboles de caoba, cacao hasta pimienta gorda entre otros en los próximos dos años serán distribuidos en 361 municipios para que los planten y con ello buscan generar 200 mil empleos los beneficiados recibirán una retribución de 5 mil pesos de los cuales 500 pesos van a un fondo de ahorro para más proyectos productivos en total van a destinar para este programa 24 mil millones de pesos tan solo en este 2019 y es lo que tenemos querido Irán Gracias Ro, que tengas un excelente fin de semana nos vemos el lunes, gracias y en más información esto que les platicaba continúa la desaparición de niños en el Estado de México en municipios como Chimalhuacán se reportan en promedio escuchen nada más esto 6 desapariciones al día de pequeñitos la desintegración familiar así como la falta de comunicación entre la familia y los menores pues juegan un papel muy importante esta es la información completa Yo me dedico a trabajar y pues dos de mis hijos se quedan en la casa solos el de 11 y el de 6 que no se salgan que no abran las puertas, las ventanas pues trato de tenerles todo lo que ocupan ahí en el cuarto para que no salgan a la calle La desintegración familiar ocasionada porque los padres salen a trabajar ha provocado que cada día aumente el número de niños desaparecidos o víctimas de algún delito en municipios como en Chimalhuacán en donde a la semana se reportan en promedio 6 desapariciones algunas voluntarias y otras víctimas de un delito El riesgo más grave es este si tú no tienes buena comunicación con tus hijos si tú no hablas sobre lo que les gusta si tú no te fijas cómo visten qué comen, qué les gusta, qué desean, con quién conviven si no estás pendiente de todo este movimiento en el que ella se relaciona la hace proclive es vulnerable En colonias como San Lorenzo de donde desapareció Giselle y fue asesinada cuando fue al internet y a Cuiclapilco el problema se acentúa Yo diría que el 90% no se fijan no conocen la ropa de sus hijos a pesar de que las mamás se las lavan y en algunos casos se las planchan se las acomodan muchas veces ya tampoco eso lo hacen los jóvenes los han vuelto muy independientes Uno de los factores que inciden son las redes sociales pues los niños a menor edad tienen contacto con ellas y pueden ser víctimas de algún delito Tengo una hija y de 8 años y diario ve las redes sociales Recientemente me pasó un incidente porque vienen varios contenidos que no son aptos para los niños de esa edad o sea, mi hija puso la palabra sexito y con eso le apareció infinidad y cantidad de videos sexuales impresionantes o sea, súper explícitos En municipios metropolitanos en menos de un mes dos menores han sido asesinadas de 9 y 11 años de edad ambas se encontraban solas en las calles ¿Qué es la cultura? Que tiene mucho que ver que los niños anden o los manden a mandados solos o los manden a hacer sus actividades como ir al internet o cosas así solos Es algo que yo creo que desde los papás estamos mal porque no puedes dejar a tu hijo salir solo ni a la tienda Ante ellos se hacen exhortos para tener cuidado de los niños y mayor comunicación vigilar qué es lo que les manejan las redes sociales para evitar que salgan solos Para Imagen con información de Ángeles Velasco Pues sí, lamentablemente hay que estar en constante alerta de nuestros hijos de nuestros pequeñitos de ver con quién platican a través de las redes sociales eso también es muy importante y cuidarlos muchos y platicar con los chavitos También en el Estado de México detienen a siete por trata de menores en un hotel de Cuauhtitlán, Iscali Una denuncia anónima permitió dar con el paradero de estos presuntos delincuentes y rescatar así a seis adolescentes Los detenidos Francisco Javier N Rodrigo N Hilda N de 30 años de edad Jesús Eduardo N de 24 años y Gabriel N de 37 años Ramiro N de 38 y Héctor N de 23 años serán investigados Ahora vámonos hasta Nuevo León Allá investigan la muerte de cuatro mujeres Las tres niñas y su madre originarias de Chihuahua fueron degolladas Se cree que la mujer podría haber asesinado a sus hijas de 3, 5 y 7 años Y vamos a cambiar de temas vamos a pasar mejor con Adriana Treviño que nos tiene información importante del clima para este fin de semana de Puente de Quincena y de que pagaron los tamales Adri Así es Irán muy buenas tardes pues tengo buenas noticias para gran parte del territorio nacional ya que las temperaturas máximas irán en aumento gradual solamente la porción del noroeste estará siendo afectada durante este fin de semana por sistemas frontales el día de hoy está ubicado aquí el sistema frontal número 33 de esta temporada y a partir de mañana ingresará el número 34 se esperan fuertes rachas de viento por supuesto mantendrá descenso de temperatura y también hay probabilidad de algunas lluvias que justamente veremos en nuestra siguiente imagen el día de hoy son lluvias aisladitas pero se estarán incrementando a partir de mañana y para el próximo domingo así que hay que tomarlo en cuenta también algunas lluvias aisladas hacia partes del noreste y oriente y también se estarán incrementando durante este fin de semana hacia la porción del sureste específicamente cómo estarán las condiciones el día de hoy y lo veremos a continuación para Hermosillo esperamos cielos parcialmente nublados con una máxima de 24 grados centígrados Ensenada nublado con 17 grados igualmente para Tijuana Mexicali alcanzando 22 La Paz también nublada alcanzando 24 grados Juliacán con 28 en Chihuahua esperamos 21 igualmente para Saltillo Monterrey con 23 grados Reynosa 24 Tampico con 23 San Luis Potosí despejado con una máxima de 25 y por supuesto aumentan las temperaturas durante este fin de semana hacia la porción media cómo estarán las condiciones Pachuca parcialmente nublado con una máxima de 20 grados Ciudad de México 24 para Puebla y Tlaxcala esperamos el día de hoy 22 Cuernavaca con 26 Toluca 20 Morelia despejado con 22 grados Guadalajara parcialmente nublado con 26 Colima alcanzando 30 y Paratepíxelo nublado con una máxima de 23 grados Asia, Jalapa si hay probabilidad de lluvia tómenlo en cuenta con una máxima de 19 Oaxaca alcanzando 28 grados el Puerto Veracruz nublado con 25 Tuxtla Gutiérrez alcanzando 33 Campeche y Villahermosa alcanzando 31 Mérida con 32 y Paracancún cielo parcialmente nublado con una máxima de 28 grados centígrados Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo Iram, regresamos contigo al otro lado del estudio Gracias Adri con toda la información para que vayan planeando este fin de semana Tras la pausa Cuéntenme ¿Sintieron el sismo de esta mañana? Yo sí La verdad es que sí Regreso con toda la información Ya estamos de regreso con más información Gracias por continuar con nosotros Yo soy Iram Hurtado Y gracias a todas las personas que han entrado en comunicación directa a través de las redes sociales Ya lo saben en Twitter arroba e iramhurtado y en Instagram iram-hurtado Esto que platicábamos antes de irnos a la pausa mañana de sismos en varios estados del país Al momento van 23 réplicas con magnitudes de entre 3 y 4 grados Esto luego del temblor de 6.5 grados con epicentro en Chiapas El movimiento también se sintió aquí en la Ciudad de México en Veracruz en Tabasco, Campeche e incluso Puebla Este temblor fue similar al de septiembre del 2017 En ambos hubo una severa interacción entre las placas de Cocos Norteamérica y la del Caribe De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional se esperan más réplicas que serán imperceptibles afortunadamente Mientras tanto en la ciudad de Oaxaca no se reportan daños por el sismo de esta mañana que activó las alertas sísmicas Por cierto se llevaron a cabo los protocolos de evacuación en escuelas en hospitales y edificios de la capital Mientras tanto aquí en la Ciudad de México también registró saldo blanco tras este sismo uno que otro susto nada más De acuerdo con el gobierno ocho estaciones censoras detectaron el movimiento sin embargo no ameritó la activación de la alerta sísmica a través de la aplicación del 911 y también de los altavoces Ahí está porque mucha gente se quejaba que en sus alcaldías o en sus colonias no se habían escuchado Mientras tanto en Centroamérica este sismo no dejó daños así lo confirmaron autoridades de Guatemala de Belice y también del Salvador Protección Civil de Guatemala reportó desprendimiento de rocas sin personas afectadas En el Salvador el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales señaló que sólo en el edificio de la Legislativa Asamblea tuvo desprendimientos en acabados de su fachada Y ahora sí vamos a dejar el tema del sismo atrás y vamos a pasar con Óscar Madrazo que nos tiene toda la información del showbiz No es así Óscar Madrazo Estoy listo para el mediotiempo del Super Bowl ¡Qué emoción! Así se prepara Maroon 5 para el mediotiempo del Super Bowl el Super Tazón que se llevará a cabo este domingo La banda se presentará junto a Travis Scott como aquí les platicamos hace unos días Sin embargo la expectativa recae en si darán un posicionamiento respecto a la polémica entre la NFL y el jugador Colin Kaepernick razón por la cual pues muchos artistas como Rihanna se negaron a participar ya veremos el domingo Y mañana se entregan los premios Goya en España Sí, Roma es la favorita en la categoría de Mejor Película Iberoamericana La ceremonia se realizará en Sevilla España y bueno James Rhodes y Andrew Buenafuente y Rosalía serán unos de los presentadores Además figuras como Javier Bardem y Penélope Cruz y justo la ganadora del Oscar se une a Antonio Banderas en la nueva cinta de Pedro Almodóvar que se va a llamar Dolor y Gloria ya pueden encontrar por ahí el trailer Aquí estamos Y ya está listísima la agenda de celebración y es por Roma y sus 10 nominaciones al Oscar A partir del 9 de febrero se exhibirá una muestra fotográfica sobre la cinta en la avenida Álvaro Obregón en la colonia Roma en México El 17 de febrero se hará un recorrido por las locaciones elegidas por Alfonso Cuarón y el 24 se proyectará la película previo a la ceremonia del Oscar esto en la plaza Río de Janeiro en la colonia Roma Qué mejor día que después ganar los Oscars Estoy súper emocionado porque ya hay actor para dar vida a David Bowie en la cinta sobre su vida Se trata del actor y músico británico Johnny Flynn The Hollywood Reporter informó que Jenna Malone y Mark Marone también son parte del elenco La película se llamará Stardust Díganme qué les parece la elección Platíquenme en Twitter vamos a chismear de David Bowie Y bueno escuchen esto que no lo van a creer resulta que Barbra Streisand responde una carta a un fan 47 años después y él ahora está nominado al Oscar qué curioso y bueno la cantante calificó como maravillosa la carta que Richard E. Grant le escribió cuando tenía 14 años agregó que su trabajo fue magnífico en la película Podrás perdonarme algún día al lado de Melissa McCartney y bueno por esta película precisamente él fue nominado como mejor actor de reparto así es que dijo bueno míranos ahora remató también el ganador del Oscar qué gusto que bueno se tardó un poquito Barbra Streisand pero ya le contestó vamos a un corte comercial y regresamos aquí a la segunda emisión de Imagen Noticias les mando un beso buen fin de semana en otros temas hasta 4 millones de pesos por un boleto de reventa esto para qué pues sí precisamente el Super Bowl el precio más bajo es de 52 mil pesos en portales de internet mientras tanto al menos 600 agentes del servicio secreto serán parte del operativo de seguridad en las inmediaciones del Mercedes Benz Stadium el espacio aéreo en el área estará restringido y no se va a permitir el uso de drones este año el Super Bowl 53 tendrá un costo de más de 800 millones de pesos Atlanta espera la llegada de un millón de visitantes pues ya saben si les sobran 52 mil pesos pues compren su boleto para ir a hacer al Super Bowl yo con esto me despido gracias por haber estado con nosotros que tengan un excelente fin de semana cuídense mucho nos vemos el lunes Imagen Noticias con Yuridia Sierra lunes a viernes 2 pm participa en Imagen Televisión